Música No se hagan los héroes porque cagamos Si, si, no hay que morirse Héroes ¿Qué hace falta un héroe? Bueno, arruinete Entra Nuzinger Te espantaste en todos los cuervos Banken, banken, banquen acá, banquen acá Que acá está abierto, boludo Hay bombos Unzinger, ahí está, hay que entrar en la ciudad esa ¿Pero eso no es sonido de horda, boludo? Es el sonido que nos van a violar Entren en la Unzinger Corre, boludo, no sé, ya te expliqué Bueno, acá están los primeros gatos Ojo que hacen más daño también, eh Y son más duros, como hubiera Joder puta, todo en contra tiene esta partida ¿Esta es el pergaminito ese que sacamos? Si, el pergaminito ese que sacamos también no aparece el mismo ¿Y si lo perdemos, lo perdemos? ¿O lo podemos volver a usar? No sé No, ya veremos Ay, me trabé como un boludo No te busqué, boludo Guarda, guarda, estemos juntos Los momentos que este gordo hijo de puta Está por acá el gordo, eh, ojo No lo veo, desapareció recién, estaba ahí Sí, boludo, desapareció, está acá Acá está, mirá Hijo de puta Linchado, linchado, toma El asesino No, atrás Hijo de puta Horda, horda Guarda que allá hay un jefe No, allá hay un jefe, pero no lo llame, boludo Sale esa Cagamos atrás Vamos a aguantar la horda acá, vení Por la gorra Viene una villa ahí Uy, me ha del... Me pongo primero, eh, me pongo primero Dale, peguen lejos de puta Dale Venga, boludo, ya va Guarda Uy, dios Dale Dale Que me falta poco la ulti Ay, boludo, morirte, que le cague el flechazo a la concha de tu hermana Es que la flecha no le hace nada, bueno, dime lo que tiene Es que no No, no, los ataques cargados son Es lo único que lo daña ese guardo Pero yo cargo la flecha, mirá, así TING Si, pero igual, la armadura, salvo que tenga veneno, no le afecta Tiene a... Ah, tiene veneno Ojo, 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 ojo No, 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 el corto, el corto, el corto Se maté Ojo con este Coño con el poste Coñcha de tu hermana No se Empalador y empalador Aaaa, ayu, ayu Ayu, ayu, ayu Ojo con el p*** Vienen, 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 vienen Por atras? No, no, tanque, tanque No? Si Yo diria que el mejor corrono es aca que mas abierto Si, alla viene, vamos para atras, vamos para atras Vengan para aca Si, aca mejor Troll boludo Vomiton Alguien le ve la vida? Si, le baja, le baja rapido No, no le rinconen boludo, que siempre quedamos contra la pared Péguenle, peguenle, dale boludo Péguenle, peguenle, dale boludo Péguenle, peguenle Le voy Bien, esta en la mitad eh Bueno, pero vuelven de ahi porque si esta rinconado pega mas boludo Bien, se va aguantando el pool boludo Uh Viene el asesino Viene el asesino Viene el asesino Si la vi Eh, ahi la marame Bien, bien, bien Creo que la marte No, そito x4 Lp, Lp, Lp.. Ah, no se murió, se me subió muerto, boludo. Guarda atrás, Lucas. No, la villa. No, no, no. El chico cayó, me parece. No, no cayó. Está pegando a mí, eh. Ahí cayó, atrás está el del veneno. No, no, no. ¿Dónde estás? Ah, te moriste. No, 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 es que no. No, no, moriste y cagaste. Sí, muerto. Tenés que esperar a que aparezcas. No, no, no. Me parece que me termina el juego, boludo. Es el tema del pergamino, moriste y moriste. ¿Qué haces, Charlie? Y, boludo, vine a matar al del veneno, boludo. No, no, no. No, liberarlo. Sí, se puede liberar, pero hay que dar la vuelta. Vamos, vamos. Estamos esperando rescate, vea. Ah, claro, no tenés segunda vida. No tenés, claro, el delay este medio mucho. No quedás ahí para que te levanten, sino que pum. Hay una banderita verde al lado mío con unas calaveras rojas Paren, paren, paren que ahí vienen No, van a subir No, me pego desde abajo, hijo de puta Y hay que pegarle desde abajo un enano encima Se apuntaba a la cabeza el enano directamente Era una hormiga, boludo, para que te pegue desde abajo Listo, listo, vamos Vamos, derecho a buscarlo, por acá abajo, ¿no? No, no, por arriba estoy eh Pero puede ser que pasemos por ahí eh No, pero sí, puede ser que avancen, sí, sí, por ahí No veo el mapa, pero... Sí, sí, ya estamos, ya estamos A ver, gordo No, al lado de esas banderas estoy, sí Guarda atrás, guarda atrás Atrás, atrás No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Se lo maté El impalador, boludo Me hiciste pegar un cagazo Sí, sí, Charlie, boludo, se pone loco Ya puedo eliminar fuego con el equipo Arriba, arriba Cielo, ahora sí, quieren fuego Bien, 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 bien Arriba, hay dos Los ven ahí arriba? Hay ruido a gordo al trole, boludo Hay ruido a gordo al trole Por acá supongo Por acá supongo Uy, gordo, gordo Cielo ¿Te viste? No, sí, pero otra foto Acá está de nuevo Acá hay cofre Acá hay cofre, chucho Lo maté, lo maté Bien, bien, bien Vamos al cofre Hay una puta pota, boludo Voy a la charleta Vamos, grande Seba Ahí vienen más, eh, por acá Sí De acá también ¿Llegamos una casa o qué hacemos? Ok, no, no nos quedamos ¿Hay algo ahí? No No Guarda Uy, tocó el cuerno, boludo Me cachas en la gran ¿Cómo están los tanques? Yo me quedo cerca de los tanques, güey Acá vení Guarda, guarda atrás, guarda atrás Y Lucas, cosa de blanco, boludo Uy, el de village El de village Curan a Lea, boludo, que tire a Arriba Hay que dejarlo en el centro del círculo a Lea, boludo Sí Sí, pero me vienen a cascar re duro, boludo Toma león Vamos de arriba, vamos de arriba Gracias Vienen Vienen acá arriba Atrás, boludo, guarda Remolinos, 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 salgan Impresivo ¿Qué es ahí arriba, boludo? Madre, ¿por qué me corta el castillo? Charlie ¿Dónde está el gordo de mierda? ¡No, no, no, no! Muchacho Boludo, te arrastra a la revista Sí, sí, sí Hay que buscar al gordo, boludo No, me llevó a tomar mirada, boludo Adentro, te dijo Ojo 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 No sé A mí me gustaría agarrar el gordo Bueno ¿Dónde están? Bajo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está El empalador ¿Bajaron? Sí, bajá, boludo Guarda que viene el empalador, eh Ahí está Sí, sí, pero ahora estamos más seguros Murió Atrás vienen más, eh Sí, ¿ustedes también lo ven medio en blanco y negro? Sí Sí O sea, como poco color Sí, como que se me está haciendo sepia el juego Sí, sí, un sepia está Venga, venga Sí, sí, van acá, van acá, van acá Esperá, espera, no te vayas tan rápido, boludo No te vayas tan lejos Acá está quedando tres remolinos el gordo Bajo No se vayan tan lejos, hijos de puta No retrocedas Qué mierda, en la biblioteca me vine a tirar ¿Dónde está? Uy, no, 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 no Charly se caga de risa, boludo Es que lo vi venir, boludo Acá está Toma, boludo, choto Vámonos Vámonos de acá allá, boludo Yo estaba sacando otro remolino Por acá vengo Por Lilea No hay nada acá, ¿no? No Abajo no hay nada Uh Uh Nada Esperen, 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 esperen No hay nada que ver No hay nada, no hay nada que ver Qué malo, aquelas verdes esta boli guarda que atras viene gente aguantá 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 ahora sal de ahí si si aca arriba el piso uy guarda que que? acá arriba estamos bien no aca esta bien aca esta bien si si yo los tengo quemando yo banco la escalera un chocho mira que es esto leo ay que me cortan cuando me pegan vos ponete bien en medio lea tranquilo es el arma apreciada del equipo atras atras nosotros tenemos que proteger a lea aca ahí como lo sensarte al chon es terrible boludo se murio alguien? si boludo quien se murio boludo nunca yo estoy vivo pero y quien es ese que dice liberar no se a mi me dice esperando rescate pero estoy vivo pero pegando aca tambien vamos que se esta muriendo vamos que soy un zombie boludo bueno donde vamos? para aca bueno bajemos vamos a ir al chino al chino al chino no 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 mira eso bomba bomba estamos todos juntos? si eso porque esta comiendo sanguchito mientras juega no estoy comiendo nada boludo Uff, me quiero comer y no me dejan Me quiero comer y no me dejan Mirá boludo, no me hacen daño Y yo si los daño a ellos Pero ellos se atrampaban, ¿tú es seguro? No, lo dejé enganchado eso ¿Te da algo acá? Estoy en coma, loco, me tocan y me muero Uh, mirá el cuarto lleno de cadáveres que hay acá Mejor ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Haceme de puerta, boludo! Toma La concha de tu hermano Yo ya no estás tirada, boludo ¡Mamá! No, boludo, son muchos, son muchos Cuando quieran se pueden terminar Este juego te digo que hace mucho daño, boludo Así en ese lugar es perfecto Porque está Charlie adelante Y se comen todo el juego ¡Asesino, asesino! La concha es vieja, boludo Mirá que hay otro más La rata atrás, atrás de él se vuelca Me paró Toma, guacho Me agarraron todo, boludo, toma No me tocan y me muero, boludo Está en coma 8, boludo Acá, 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 acá No, ahora, se te forra a morir ahora Vamos a buscar Uh, la concha, tu hermana Vamos a buscar Uh, la concha, tu hermana Vamos a buscar Uh, la concha, tu hermana El lugar más lejos no podía tirarnos Para agarrar a Lucas Yo estoy tratando Hay que tirar Acá, acá hay que tirarse Hay que tirarse Sí, sí Ok, vamos Uy, vienen de atrás Tener un palito largo siempre ayuda, eh Vamos Acá está, ahí lo vi Che, veo todo gris, boludo Tranqui, tranqui, sí, sí Es el modo de juego No, vamos a darle a esos primero Vamos a darle, vamos a darle A vos Que no nos van a correr de atrás, boludo Listo Tengo que tirar pa' todos Guarda, guarda Acá están Hace chile, no No hace chile ¿Qué? Un veneno, la concha Voy a jodarte el juego de la... De la red Muy bien Charly, estamos los dos contra el mundo, eh Un venenito de mierda Vení, vení, se va Guarda atrás, guarda atrás, se va Che, pero estamos muy cerca, loco Yo me iría a respetar Guarda, pará, vamos a matar al gordo Está el gordo No, pero estamos ahí atrás, boludo O sea, no se queden matando Bueno Vamos a levantar entonces Acá está Koso, mirá Yo caí al lado, boludo Bueno, pero el gordo va a volver, así que ojo Arriba, lea Sí, 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 bueno, pero... ¿Te levanté? Sí Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Acá vienen Acá vienen Vengan atrás mío, boludo Atrás del coso acá ¡Sos un corcho, boludo! Yo no los veo al chat, hijo No, pero así, así en el medio, claro, boludo Los cagan a bife Ahí vienen de nuevo No, no me sé de nuevo Guarda con la ratting La radona está atrás de la pared Vengan acá, boludo, al puente Lleva ¿A dónde, hermano? ¿A dónde estoy yo y lea, boludo? ¿Se cree que no lo hago de jodido nomás? No, no, no lo quiero ver No, no, no lo quiero ver Ah, la, la Oh, esa metralleta me está violando ¿Qué es esto? ¿Acá termina? Chau, boludo ¿Qué es esto? Me llena el carro de pólvora ¿Y con qué la llena, hermano? Ahí está el barril, ahí arriba No, la concha de tu madre, boludo Atrás cae gente Acá, vengan acá Venga Cae gente Arriba tenés un barril de pólvora Sí, se va al carro, boludo Sí, sí Le tienen que meter pórvulas Los barriles de pólvora dentro del coso ¿Dónde, boludo? Arriba hay uno Ahí arriba hay uno Ah ¿Por qué me quedé solito? Estoy buscando los putos barriles de la pólvora Sí Acá tengo uno No, no, no me pegué No, no, Alea Justo, Alea solo, no Pará, pará que voy, boludo Pará Acá puse un barril igual Tengo que encontrar el otro que no lo veo Acá arriba de las casas Acá arriba, dice Arriba hay uno Ahí, ahí, ahí voy a buscar este, pará Uy, la puncha de tu madre Estoy encomo otra vez, boludo ¿Vos solo, boludo? No No, no No, me mataron No, y acá cagamos, boludo No, y acá cagamos, boludo Ya me estás solo, le digo ¿Otra vez? No, no No, acá perdimos Mucho quilombo ir a buscar los barriles Porque tenemos que ir todos juntos A buscar un barril Y ahí llegar No, no, no No, no No, no Seba, a fuego A Seba lo tenés ahí nomás para rescatarlo Ah, es verdad A mí también Con los dos Vamos dentro de la casita Tira rescate, boludo Tira rescate Ay, rápido que te ve lo puto esto Levantalo, levantalo Si, yo lo levanto ¿Y Luka? Luka es muy para siempre Lo vamos a extrañar No, no No, no Me fui de mi planeta Como un pucho No, no, no Bueno Yo agarré el barril Falta uno Yo traje uno acá abajo Si, yo lo hice Si, yo lo puse Se siguen cayendo estos negros, cara de verba Bueno, vamos los tres, vamos los tres a buscar el barril ¿Dónde estarás? Acá Mirá, ahí abajo Acá dentro abajo ¿Lo ves? En la marca del piso Estás con nosotros No sé No, no es acá De alguna manera hay que bajar, boludo ¿Dónde puede ser, boludo? A ver acá Acá hay una puerta Acá, 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 acá Traiganlo, traiganlo ¿Cómo subimos de acá? Por acá ¿Cómo subimos de acá? Seguilo a eso, le dame No, boludo Volve, volve Se va Tengo una idea, le tiro para arriba Ahí agárrala Acá se cae de nuevo la verga esta Acá está la escalera Volve, volve y salís por allá Por el otro lado salís Por acá, se va, se va No, no sale Agárrala, a ver Agárrala Tomá, guacho Volve, se va, por el otro lado Por ahí Ahí, saltando en las cajas esas de la derecha Clic, 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 clic derecho Izquierdo digo ¿Y ahora? Estoy empujando el carro Deféndeme Dale Tomá, ahí fue Escolta al carro, vamos No Pará, boludo No, el gordo, boludo El gordo está armado El gordo está armado Ahí lo maté, ahí lo maté el gordo Salís por la puerta, hijo de puta ¿Dónde está la puerta? Abajo, todo delante de tu cara ¿Dónde está Seba? ¿Dónde está Seba? Acá, ¿dónde están los pibes? ¿Y esos cohetes? Corré, corre, dónde están los pibes allá Ahí, derecho No, listo, me moré ¿Dónde estaban, boludo? Acá al lado tuyo estoy, boludo Bueno, me cayó un asesino en la cabeza Están saliendo petardos Júpiter pa' todos lados, ¿no? Sí, ahí, ahí, porque tiramos la pólvora Venís, Eva, ¿dónde estás? Sí, atrás, boludo Acá Fue nervioso Charlie cuando te juegues, boludo Seba, ¿dónde estaba? Enfrente tuyo Vamos, vamos a avanzar, boludo Esperá, allá dice liberar Vamos a buscarlo, mancha de la lora No sé ni dónde poronga hacen para llegar a este bicho, boludo Ah, por ahí creo que sí Sí, tienen que seguir por ahí, de hecho Oh, vale bichos Igual vos, Luka, ¿por qué no apareciste más, boludo? Tengo idea, boludo Es hijo de puta, no quiere jugar y quiere el cofre No No sé por qué no... Pero quedó ahí, como que está desconectado, no sé Sí, que sí Guarda, guarda Seguro el cofre, se maje Ahí viene Ahí está, los veo cerca, eh Están lloviendo petardos Pará, Ceo, no te vayás tan lejos que hay un asesino Ahí estoy, estoy, Ceo Te veo, boludo Recuerda que vienen monchos, eh Cubrime Dale, dale, dale Estoy, estoy, estoy Guarda, se le pierde Que izquierda La, la tuya Se está, se está Te estoy mirando a vos, iba ahora Ah, ok Tranqui Gordo La rata gigante No está No, aposta Me voló Tiro la mierda, boludo Chabón ¿Dónde está Charlie? Ay, yo me voy a la mierda No, estoy muerto Sí, está tan chaco Guido, pero, eh, este personaje Dos tiros y no me puedo sacar el agro, boludo No 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 dejó de pegarme el hijo de puta Tome el puto, me lo bajé todo ¿Dónde está el gordo? No Acá ¿Lo puedo pegar de acá? Sí Se bukeó, se bukeó, se bukeó No, no se bukeó Jajaja ¿Por qué me empujas? La rata ogro esa tiene tres cuartos de vida Uh, se va hasta aquí No, hay gente atrás, boludo Listo, Charlie que va Me extraña mucho que no apareció, boludo En ningún momento Sí, se ha cerrado que lo murió, boludo Andá corriendo a buscar a Lea, boludo Corré porque no hace nada No te oigo ¿Qué? ¡Alea, alea! ¡Corré como puta! ¡Corré con tus piernitas! No voy a espantanando Escucha el carro Nos faltamos una mierda el carro, boludo ¡Ahí cayó solo! ¡Corré! ¡No! ¡Jajaja! Esperando un rescate ¿Dónde estás, boludo? Ahí, ahí, estás Al lado de ellos ¿En serio? Sí ¿Y estoy ganando? Arre, boludo No, lo retiro porque está piedra lenta ¡Sácame, ya! ¡Sáltame! No, sacame la rata de acá cerca, boludo ¡Ajá, qué amado! ¡Hul, la que doble! ¡Hul que te parió, boludo! O sea, en ninguna manera ¡Chelly, rescatame! ¡Levantalo, Cholli! No, no puede, no puede Va a hacer mierda, boludo No, no sabía que lo había quedado, boludo ¡Corré! No, no sabía, boludo Esa rata, es una mierda Más no puedo aguantar, es imposible, boludo Che, anda, la aguantamos un montón Lo que pasa es que jugamos 3 cuartos de la partida 3 boludo, porque Luka nunca más apareció Si, no, no volvió a aparecer De hecho me sigue diciendo esperando rescate Es que de hecho me parece que sigue buggeado y vamos a tener que salir Si, si, porque se recontra y buggeo ¿Quién falta ahora? ¿Seba está? No, Seba está esperando rescate Seba está ahí esperando rescate Pero me parece que se buggeó Luka Si, se buggeó mi personaje Porque yo lo estoy viendo del atador Nada más ¿Qué hacemos? Salimos al grupo, ¿no? Salimos al grupo, ¿no?